Ahora vamos a colocar la puerta corredera de cristal que va en el área de servicio tal como lo podemos apreciar en la figura para eso vamos a utilizar un tipo de pared de cristal o de cancelería que en Revit se llama Corting Wall vamos aquí al comando para crear paredes, seleccionamos la pared arquitectónica y dentro de estas familias de paredes seleccionamos el Corting Wall vamos a asignarle a este Corting Wall una altura de 2.15 y lo vamos a colocar entre estas dos paredes vamos a comenzar a ubicar el Corting Wall a partir de aquí hasta este punto allí Revit nos está dando un mensaje de error indicando que el Corting Wall y la pared que habíamos creado previamente se están superponiendo vamos a resolver este problema generando una abertura en la pared para poder alojar este Corting Wall seleccionamos la pared y vamos a utilizar esta herramienta que nos permite encerrar en una caja de selección el elemento que estamos seleccionando allí podemos ver como se ha aislado la pared en la que deseamos trabajar vamos a utilizar el cubo de vista para colocar esta pared de frente y con la pared seleccionada vamos a presionar este botón para editar su perfil esto nos permite modificar la forma de la pared para generar aberturas dentro de ella vamos a utilizar Pick Lines, tocamos los bordes del Corting Wall vamos a usar ahora Split para cortar esta línea y ahora con Trim resolvemos las esquinas para definir la abertura una vez que hemos terminado presionamos este botón para finalizar y aquí vemos que el programa nos recuerda de vez en cuando que debemos guardar el proyecto así que vamos a presionar aquí para guardar nuestro proyecto bien, hemos generado entonces la abertura dentro de la pared para ubicar el Corting Wall nos falta ahora colocar la puerta corredera vamos a seleccionar el panel de vidrio presionando la tecla Tab hasta que aparezca seleccionado el panel hacemos clic sobre él vamos aquí a editar tipo y le indicamos aquí que vamos a cargar la puerta corredera vamos a utilizar otra carpeta en donde he ubicado una serie de familias que he descargado de Revit City vamos a buscar aquí esta puerta corredera de cristal para Corting Wall la seleccionamos, le damos a abrir ya vemos que se ha cargado la puerta presionamos aquí OK y allí tenemos entonces la puerta corredera coincidiendo con el tamaño del Corting Wall vamos a verla en la vista en planta y aquí tenemos entonces ya ubicada la puerta corredera en el área de servicio vamos a regresar por un momento a la vista tridimensional y vamos a colocar unos marcos metálicos en los bordes de esta puerta para eso vamos a utilizar el comando Mullion lo seleccionamos y vamos a utilizar esta opción para crear un marco lineal a todo lo largo de los bordes del Corting Wall vamos a seleccionar un marco con estas dimensiones de 50 por 150 milímetros simplemente basta con que nos acerquemos al borde del Corting Wall y el programa va a colocar el marco automáticamente allí lo tenemos vamos a colocar ahora un marco en este borde superior y terminamos colocando el marco en este borde del Corting Wall ahora si hemos concluido el diseño de la puerta corredera en el área de servicio ¡Gracias! 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 Gracias.